Llega el nuevo vehículo todoterreno de la jungla. La Pantera Bebé necesita de nuestra ayuda. Este es un trabajo para un vehículo de la jungla. Con su grúa que realmente funciona, ningún rescate será difícil. ¡Lo tenemos! Pop Patrol vehículo todoterreno y figuras adicionales se venden por separado. Busca también el nuevo cuartel de la selva que se transforma de templo a cuartel. The Speedmaster.